y después en carnaval vienen ellos todos aquí es que están como hermanados se hacen una comida y comen aquí es una matancia, ¿no? sí, y en mayo nos hacen ellos allí la comida y vamos allí y comemos pasamos todo el día y ya está pero vamos, si nos entendemos está bien, ¿y hay así alguna otra tradición inter fronteriza de que se pase para aquí vaya alguna romería y esto es reciente o viene de Vila? lo del 1 de mayo es reciente lo del 1 de mayo puede hacer la camiseta 11-12 12 años 12 años antes de hacer la presa allá abajo del pantano que decimos nosotros que estaba el río bajo venían los portugueses de ayer de Malpica, aquí a España a la Fátima, pero es que la Fátima se hacía allá abajo en el río se hacían un muelle que había ahí, que estaba enterrado y entonces venían unas veces los dejaban de pasar, otras veces no casi, casi nunca los dejaban de pasar ellos venían los pobres todos andando todo el camino se veía de aquí de este lado venían todos en fila llegaban abajo a la orilla y que nada pero eran los de allí los que no yo no sé si eran los de aquí o los de allí los que no los dejaban de pasar serían los de aquí porque los de allí, si ellos llegaban allí a la orilla que estaba la caseta allí mismo serían los de allí no sé hay casos que no los dejaban de pasar eso ya en tu época ya se había acabado no, no lo he visto es más, el muelle ese no lo he visto ese muelle no lo he visto, pero existía porque lo que pasa es que pero yo era pequeña no lo acuerdo de eso no fuimos para el campo a vivir también y entonces, cuando estaba haciendo el pantano ese pues veíamos nosotros pasar los camiones por ahí y por abajo te acuerdas de la perlada me acuerdo de esos los coches que pasaban con los hombres de aquí los llevaban a trabajar allí y entonces, claro el río lo cortaban cuando tenían que hacer el trabajo ahí lo cortaban que se quedaba seco del todo vamos, andando a pie pero luego ya cuando ya empezó a que lo terminaron empezaron a llenar, llenar, llenar ya nunca más ¿me habéis ido? ¿me habéis bajado por aquí? sí, sí ¿por aquí? al río hemos visto las casitas aquellas muy reconstruidas y tal hay un pequeño pantalán digamos, un muellecito el barcadero sí pues mira, ese barcadero lo montaron vinieron uno de Galicia a montarlo sí porque el barco vino de ahí el barco lo trajeron aquí se inauguró aquí pero desde allí yo sabía que tiene más fuerte se lo han llevado a payasas ah, entonces es el que está allí que le llaman el balcón del Tajo ese barco vino aquí y aquí se inauguró que vinieron esos cosajes bueno, ya vale esos politiqueos ¿cómo se llama? de la Junta de Extremadura ¿no? de la Diputación de la Diputación de la Diputación de Cala inaugurado aquí y todo no sé qué pasó los gobiernos y no sé qué que el caso es que el barco está allí y nunca más ha vuelto para acá pues no podía hacer paradas y tal podía política y fuerza o podía saltarnos martes, jueves, lunes y viernes no, pero es que la cosa es que resulta que ese barco cuando hace el recorrido tenía que pasar para arriba hasta Santiago hasta Santiago y resulta que dan la vuelta y no llegan ni aquí siquiera entonces qué paseos es eso es que es lo que dice mi hija política la gente sabe que esto de aquí es más bonito que aquí porque donde está el barco no sé si lo habréis visto que no es el embarcadero ni nada que ver con este y yo creo que no vienen con la gente para arriba para que no vean que esto aquí es más bonito que aquí cuando hay eres muchos niños yo no tenía edad todavía de la escuela iba porque tenía en profesión pero había muchos había de allí y de fincas por allí era una finca toda la gente que trabajaba en el caso una finca que le llamaba en la misma carretera venían aquí yo iba porque quería profesor yo no tenía edad de alcohol porque lo conocíamos mucho al profesor y él me dejaba ir por allí lo dice cuando quiero venir que venga cuando no quiera cuando no quería pues no iba cuando le parecía decía que le dolió la cabeza y lo mandaba el maestro para casa y le decía vamos a dame una pastilla le he dado la pastilla y todavía no le voy a llegar a estos bajos y después ya pusieron el autobús cuando aquella escuela la cerraron ya pusieron un autobús y veníamos aquí al colegio aquí arriba ahí donde está el colegio el mismo donde estaba ahora sí venía un autobús llenito un autobús lleno lleno de mucha gente más los del autobús los que veníamos del campo más los que estaban aquí que estaban en el colegio llenitos y ahora hay 12 o menos no lo sé y a qué jugabais en el recreo qué estaba de moda en aquella altura no sé a la goma a la gomba o algo así algún balón también a lo mejor algún balón lo que había entonces es que tampoco no me acuerdo mucho sí pero más o menos la goma la goma si a saltar la goma eso no sé cómo se llama eso ah y otra cosa que se dibujaba el B que era 1, 2, 3 después era como un avión echábamos la piedra y saltábamos ¿sabéis cuál es? sí, sí, sí o BF 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 no sé cómo se llama BF sí, jugamos a eso al caracol dibujamos un caracol más o menos pero en forma de caracol ajá sí es que era muy distinto lo de ahora yo qué sé es que ha cambiado todo tanto se jugaba en la calle ¿no? sí en la calle hasta los mayores estamos ya enviciados con la tele sí, sí y antes había tele ¿no había tele? no, no, no nosotros ya sí cuando nos fuimos nosotros en el campo no, no, no la compraste después la compró la tía Catalina ¿te acuerdas? y ahí vamos a ver cuando había una película alguna cosa que le gustaba iba a verla y nos rodeábamos y todos a ver la película hasta que ya bueno pues tuvimos que comprarla para que no ande los muchachos de casa en casa pues hubo que comprarla así que ¿el progreso? esa es la vida es así sí señor y ya en tu época las fiestas de San Juan me imagino que serían un poquito distintas de como contaba tu madre ¿cómo era? no, yo he vivido San Juan y había mucha gente y mucha gente y San Juan es bueno de hacer vaquillas no estas no, eso no mucho menos pero hacían ya vaquillas en el colegio atrás del colegio había fútbol había bueno, bueno, San Juan me imagino que con mi madre cuando veía mejor porque había más gente sí pero por lo demás un poco más o menos sí, sí teníamos hacía la juventud era una comisión de fiesta hacían su bar sacaban millones de pesetas para traer orquesta eso le pagaba todo hombre, millones porque trabajaban estaba trabajando ahí con un bar una tómbola y sacaban mucho dinero para pagar la fiesta las vaquillas costaban por aquel entonces las vaquillas me lo dijeron otro día un millón de pesetas traer las vaquillas claro, su ambulancia tenía que traer todo tenía que ser todo y el torero y todo y esto tendría yo a lo mejor a lo mejor 10 años todavía hay afición no hemos visto carteles por ahí de corridas de touradas no, pero aquí no aquí no en Valencia y por ahí sí en Valencia hay plaza de tonos sí Valencia sí no, pero los demás colos no por aquí de estos colos es en Valencia en concreto Valencia-Cáceres y... a Cáceres y San Isidro bueno, en Valencia es San Isidro ahora el 15 de mayo claro y eso en Valencia el San Isidro es muy bonito por fiestas tradicionales y todo se visten las... y desde... pues... típicos y las carrozas adornadas y todo y tienen bailes tradicionales o cantales tienen un grupo un grupo folclórico con cloro antes venían de Portugal del país de las Casillas o por ahí venían vestidas de... con los trajes regionales de Portugal no sé cómo son una falda azul marino y del trapo el pañuelo de la cabeza el pañuelo de la cabeza y se ve que venían de las campañas esas todas y paraban allí en la carretera ¿no? en el paseo y de allí ya venían hasta Valencia así en grupos en filas tras de una tras de otra así como bailando así cogiendo un compás cogiendo un compás y más bonito estaba que yo ahora ya no sé porque hace mucho tiempo que no lo veo no lo creo o sea, sí bueno será de otra manera pero hay me imagino que ya en esa época de tu juventud y tal el trabajo del campo o sea, el modelo de producción agrícola ya estaba cambiado ya estaba mecanizado ya sí, sí, sí más moderno quiere decir sí sí, pero vamos que yo empecé a trabajar hace nada hace muy poco es que ni me acuerdo no no te acuerdas ¿pero de qué se refiere a que cuando estábamos nosotros en el campo? no, no, no sí, sí quiero decir en su juventud todo el mundo vive en el campo ya cuando yo ¿de qué vivía la gente? cuando yo ya era más sí no, sí vivía la gente en el campo todavía todavía se trabajaba en el campo hombre, nosotros hemos estado hasta que se murió mi padre en el campo se murió joven 22 años estuvimos en el campo estuvimos 22 años después ya nos venimos no, el pobre hijo mi hermana se casó se vino aquí y después murió mi padre y nos venimos nosotros lo que pasa que ahora precisamente ahora ya en el campo pues vive muy poca gente en esa finca donde estamos nosotros ¿sabe qué pasa? que se arreglan también con las alambradas que tienen meten el ganado en este huerto luego meten las vacas hace falta menos personal claro, claro nada que vea ahora en Solana en Solana habrá y había mucha gente habrá dos, tres matrimonios es decir que cuando estábamos nosotros había muchísimos para tener una escuela solo los que estábamos viviendo en esa finca había ya bastantes sí y después ya los que se acoplaban de otra al lado de otra finca, sí ¿y quién financiaba esa escuela? ¿era el ministerio? ¿eran los propios vecinos? ¿los patrones? yo creo que era era del ministerio me parece esas escuelas rurales que llamaban porque si fuera del mismo dueño de la finca no lo hubiese quitado ¿sabes? si es del dueño dice bueno pues esto lo pago yo aquí y sigue pero como era de la... pues tiene sentido pues lo cambiaron aquí y ya está una vez que hay un cierto número de alumnos que baja de ahí teníamos comedor ellos echan sus cuentas y... claro y comíamos veníamos por la mañana y por la tarde a las 5 nos daban de comer aquí en Herrera sí en el comedor que traen un bus supongo sí veníamos de autobús un autobús de aquí también un señor un autobús de 20 y tantas plazas y... y veníamos de 20 y tantas plazas y veníamos 3 en 2 sillones que no había bastante veníamos 3 en 2 sillones y después más los que había aquí más los chicos que había aquí o sea, había muchísimo el cuartel muchísima gente claro esa es otra que también comentaba yo antes el cuartel bueno el cuartel era unas cuantas familias de... de guardias civiles yo me acuerdo de conocer el cuartel lleno a 3 o 4 por la familia también era un monsanto sí, sí, sí sí, sí y niños nacen pocos ya y ahora y ahora todavía bueno los mayores pobrecitos se van muriendo que pronto nos tocarán nosotros también pero nace no no nacen niños así que pues la cosa va a... bueno, pero ahora no está mal deja la cosa ahora hay unos tantos de niños pequeñitos bueno ha habido sí, ha habido una época que ha habido unos cuantos de niños pero no un baby boom y todavía pequeñito pequeñito por día del colegio hay 3 o 4 que no han empezado que no han empezado el colegio todavía no sí, el del Samuel el Álvaro nadie más dos niños que van a empezar el colegio y uno que está por venir solo estamos esperando uno y pocos más nacerán no, porque ya si no viene gente joven bueno, en estos pueblinos también hace unos años lo veíamos muy difícil y han nacido muchos niños porque cuando era nuestro mi sobrino que es 16 años cuando estaba mi sobrino pensamos que de ahí para atrás no nacían niños y han nacido muchos bastantes se van saliendo se van al instituto no, el colegio el colegio dura poco el colegio este colegio va a durar poco bueno, de momento aún aguanta en Malpica también aguanta por curiosidad pues en Santiago en Malpica todavía tienen escuela primaria en Malpica hay más gente yo creo que sí no lo sé pero creo que sí no sé es difícil calcular porque el pueblo es grande pero hay muchas casas vacías eso pasa aquí también que hay muchas casas vacías aquí el pueblo está bien lo que pasa es que está todo vacío en Santiago de Alcántara bueno, en Santiago hay poco más o menos que aquí de niños sí y es un pueblo que nos doble a los habitantes nos doble y nos triplica que habrá unos 500 y pico y hay más o menos los mismos niños y el Carvajo el Carvajo es igual que aquí de habitantes son los mismos el Carvajo es de los 30 niños el colegio pero tienen abierto ¿no? ¿tres? es que si son niños pequeñitos ya va, pero no mantener un colegio también yo no sé tiene que venir un profesor para un niño no sé no lo sé bueno, depende eso depende del esfuerzo que quieran hacer desde la administración también si quieren el dinero está otra cosa es lo que quieren hacer con el dinero hay dos o trece niños ¿eh? dos o trece niños y a veces a veces en el colegio hay cero o siete maestros ¿para qué tantos maestros? fíjate que van rotando es un crack que van ven a la piba a Carvajo Santiago Cedillo bueno, pero esos maestros son que enseñan otras clases claro, cada uno tiene suena claro, uno de inglés otro de matemáticas portugués también portugués también enseñan portugués es decir, los niños de un tiempo para aquí todos estudian portugués sí y en el instituto también en el instituto también también estudian portugués en portugués es una asignatura obligatoria o sea, que la gente más joven todos por lo menos sabrán defenderse sí, sí el inglés y el portugués